Música Los que estáis trabajados y cargados y yo haré descansar Grande alegría se vivió en Ciudad Neyli en la zona sur de la República de Costa Rica ya que en ese lugar la iglesia La Luz del Mundo llevó a cabo una ceremonia de bautismos Hemos tenido una hermosa fiesta espiritual de bautismos en cumplimiento a las indicaciones del apóstol del Señor en el Distrito 2 de la República de Costa Rica ya se han celebrado dos ceremonias de bautismos que tiene como objetivo manifestar primeramente la gloriosa obra de Dios que le ha sido encomendada al gran apóstol de Jesucristo nuestro hermano Nazón Joaquín García y que hoy aquí en la ciudad de Ciudad Neyli con alegría muy cerca de Río Claro donde hay una hermosa presencia de La Luz del Mundo pues nos alegramos que hoy en este día 15 almas han bajado a las aguas del bautismo Las visitas presentes se gozaron al ver a los nuevos hermanos bajando a las aguas del bautismo Llegó el término de este evento despidiéndose con un saludo al apóstol de Jesucristo el hermano pastor del Distrito 2 Daniel Soto Sabemos que el que tiene la autoridad es el apóstol del Señor y que la iglesia comprendiendo eso se reúne y obedece a las indicaciones Un saludo al gran apóstol de Jesucristo en este su día un feliz día del Padre para él, de los hermanos del Distrito 2 de Costa Rica ¡Lo amamos! ¡Bendita la ruta de nuestra humanidad! ¡Que su Cristo sea una gloria! Reportores de Ciudad Neyli, Costa Rica para LLDM News Nereida Clark ¡Bendita la ruta de nuestra humanidad!